Casa Noé Mundo Animal es una de las atracciones turísticas por excelencia de Linares. Ahí las personas pueden visitar y conocer a los distintos ejemplares que viven ahí. Sin embargo, el panorama hoy es diferente, ya que llevan cerca de 40 días sin poder recibir público. Como ven, nuestras puertas están cerradas desde hace ya más de un mes. Vamos camino los 40 días sin acceso al público. Lo cual nos tiene muy complicado porque se nos vienen tiempos difíciles como son el invierno. No tenemos entradas de recursos y tenemos que prepararnos para la alimentación de los animales en el invierno. Su calefacción, alimentación y la manutención en general del mundo animal de Casa Noé. Para conseguir ayudar a todos estos animales de recinto, tuvieron que tomar medidas drásticas para lograr que puedan sobrevivir al periodo de invierno. En esta oportunidad les voy a pedir, en forma muy especial, que vean la posibilidad de ayudarnos. ¿Cómo? Compra tus entradas anticipadas para que vengas cuando sea posible y de esa manera nos estás ayudando a salir de esta crisis. Como también tenemos la campaña de los alimentos. Alimenta a nuestros animales, tanto herbívoros como carnívoros. Y de esa manera la pasaremos esta crisis en una forma diferente, con cariño, con amistad, de parte de todos nuestros clientes como son Linares, Talca y toda la región del Maule. El objetivo es que todos los vecinos y quienes quieran visitar Casa Noé en un futuro puedan aportar. Para nosotros no es cómodo hacer esta petición, pero vemos que vienen tiempos difíciles. Alimentar todos los días lo que es la población animal de Casa Noé es difícil. Por eso acudimos a ti, al niño, al papá, que gusta aprender de lo que es el mundo animal. Ahora depende de todos que Casa Noé Mundo Animal pueda seguir funcionando durante los meses de invierno. Si usted quiere colaborar, puede comunicarse al más 569-9733-3751 o escribir al correo electrónico casanoemundoanimal.com